Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer nuestra propia crema de rostro. Esta es para pieles secas, pero en la descripción del vídeo os voy a dejar la opción para pieles más grasas. Entonces vamos a empezar. Soy auxiliar de fisioterapia y masajista y he trabajado en cruceros. Y trabajé con marcas como Elemise, Bliss. Entonces ellos insistían mucho para que supiéramos siempre los principios activos. Y entonces aprendí un mogollón sobre estas cosas. Y por eso que hago mis productos. Yo voy a enseñaros los productos, pero seguro que me voy a olvidar de todos los principios activos. O sea, todos los beneficios de cada principio activo. Entonces os voy a dejar por escrito en la descripción del vídeo para que podáis leerlo más tranquilamente y ver los beneficios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tengo aquí este aloe vera con algas marinas. Que he comprado en esta marca, no sé si podéis ver, pero se llama Botanicals. Si yo compro muchos productos aquí, es una marca de cosméticos caseros, podéis comprar los ingredientes y hacer vuestros propios cosméticos. Entonces, esto es aloe vera que ya viene con algas marinas, pero claro, si sois alérgicos a las algas, no debéis usar esto. Entonces podéis usar solo aloe vera. Si tenéis aloe vera en casa, también podéis usar el gel del aloe vera. Y tengo aquí mantequilla de carité casera. Esta no es refinada, de hecho compré a un senegalense y tenía un olor muy fuerte. Tuve que añadir aquí un poco de esencias para que olera mejor. Bueno, entonces vamos a colocar una cuchara tetera de mantequilla de carité. Y luego vamos a añadir aquí dos cucharas soperas de de la aloe vera con las algas marinas. Raspamos bien el producto de la cuchara para aprovecharmos bien todo el producto. Y vamos a mezclar los elementos sólidos. Vamos a empezar por mezclar esto bien mezcladito. Y ya tengo aquí esto bien mezcladito. Si queréis podéis batir esto, ¿vale? Yo después voy a pasar el turbinador. Es importante que no queden ni unos grumitos, que quede bien, todo bien mezcladito. Y voy a empezar por añadir los aceites. Voy a añadir un aceite de moringa. No sé si podéis ver ahí en la imagen. Y voy a añadir unas cinco gotitas de aceite de moringa. El aceite de moringa es extraído del árbol de la vida y es súper rico en antioxidantes. Ahora también voy a añadir aceite de onagra. El aceite de onagra también tiene propiedades regenerantes y tensoras para la piel. También voy a añadir cinco gotitas. De todas las formas voy a dejar todo en la descripción del vídeo para vosotros. Y también voy a añadir cinco gotas de aceite esencial de centella asiática que produce, aumenta la producción de colágeno en la piel. También había encargado un aceite esencial de cáñamo, pero no me ha llegado. Pero en cuanto me llegue voy a añadir porque es muy bueno también para la piel. El aceite de cáñamo o de cannabis. Y hemos terminado más un vídeo. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de seguir mi canal. Besitos y hasta la próxima semana. Chao.